El Ministerio de Trabajo de la Provincia de Salta ha dictado la conciliación obligatoria en lo que tiene que ver con el paro docente que se estaba realizando. Los gremios que fueron convocados a la misma fueron SADOP, AMET y UDA. Las conciliaciones obligatorias comenzarán a desarrollarse durante el transcurso de la mañana de hoy. Cumpliendo con una manda legal, ante el anuncio de paro por entidades sindicales con personería como son las entidades sindicales de UDA, AMET y SADOP, se ha activado el resorte legal también del marco de conciliación obligatoria en donde se ha dispuesto a la apertura de conciliaciones obligatorias individuales porque son presentaciones individuales, una para cada entidad sindical en donde van a tener audiencias de conciliación en el transcurso de la mañana. La primera audiencia en el marco de la conciliación va a ser el día de hoy en el transcurso de la mañana y continuaremos con la cantidad de audiencias que sea necesaria a los fines de abordar los planteos que tienen las entidades sindicales como representativa de los trabajadores de cada uno de los sectores. Entendemos que están los sectores de docentes de educación técnica, de educación privada y un sector de la educación representado por UDA. ¿Han acatado los gremios? ¿La conciliación, ministro, tiene información? Sí, en principio sabemos que han sido notificados ya y que han cursado las notificaciones a sus delegados a los fines de presentarse, acatar la medida y presentarse a las conciliaciones. ¿Qué van a hacer respecto a los días no trabajos? ¿Se les descontará finalmente? Sí, como corresponde. Pero a ver, no depende de la calificación de la medida de fuerza, sino de una razón estrictamente legal que es que el que no trabaja no cobra. Porque el débito laboral, o sea, el derecho a percibir el salario, está marcado en la fuerza laborativa que pone un trabajador a disposición del empleador. De ahí se desprende que el que no presta tareas no corresponde que cobre.